¿Por qué vuelven a poner? Las mismas canciones una y otra vez ¿A quién van a convencer de su amor eterno, del roce de su piel? Siempre es lo mismo, te quiero besar, lo guapa que estás Rompen y esconden, nos van a mostrar lo que hay que comprar No es tan difícil desenchufar ¿Por qué vuelve a aparecer? La misma noticia lo intentan otra vez Ya ves cómo está el pastel Lo tapan con cuidado, no se vaya a ver Nunca te enseñan la parte de atrás Lo sucia que está Rompen y esconden, nos van a mostrar lo que hay que comprar Todo depende del precio a pagar Volver a empezar, no mirar atrás Desenchufar ¿Por qué no queremos ver? Entre frases hechas, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya sé Ya sé Que esto no va bien ¿Quién rompe la norma? ¿Por quién dejó la piel? Pero nunca te enseñan la parte de atrás Lo sucia que está Rompen y esconden, nos van a mostrar lo que hay que comprar Todo depende del precio a pagar Volver a empezar, no mirar atrás Desenchufar Reparto cartas si quieres jugar Corta y baraja, descártate ya Vena Cartas marcadas Ashley ya Podrán Revienta la banca, lo vuelvo intentar Siempre hablo en el pecho con tu nombre Viva No se soportan sus razones libertad Sus titulares no responden a la verdad Se anuncian donde se esconden, donde están Lo vuelvo a intentar, oh, oh, tú sabes Cómo lo vuelvo a intentar, oh, oh, dime Lo vas a intentar, oh, no, ¿sabes? Lo vuelvo a intentar, oh, dime Lo vas a intentar No ¡Gracias!